Te sigo pensando y como un loco yo ando, me estoy embriagando Pero esto no me está gustando y te digo que Mucho te extraño yo mujer, hace tiempo te quiero tener Pero tú no te me dejas ver y siento que la vida no es justa En mis sueños yo te puedo ver, comienzas a desaparecer Entonces no te puedo tener y siento que la vida no es justa Dime cómo yo le hago para tenerte aquí a mi lado Y desatar este amor desgraciado que me atormenta y no me deja ni comer Es que en mis sueños yo te puedo ver, y si suspiro te puedo hasta oler Pero desviento solo y no sé qué hacer, tú me haces falta mi mujer Mi amor yo sé, que en tus sueños me ves tan bien Haciéndote el amor hasta el amanecer, porque eres mía y tú lo sabes Mucho te extraño yo mujer, hace tiempo te quiero tener Pero tú no te me dejas ver y siento que la vida no es justa En mis sueños yo te puedo ver, comienzas a desaparecer Entonces no te puedo tener y siento que la vida no es justa Y dímelo, que es lo que vamos a hacer, ma dímelo Yo te quiero tener, tú pídelo hasta el amanecer Yo te quiero comer, te quiero con placer Es que en mis sueños yo te puedo ver, y si suspiro te puedo hasta oler Pero desviento solo y no sé qué hacer, tú me haces falta mi mujer Mi amor yo sé, que en tus sueños me ves tan bien Haciéndote el amor hasta el amanecer, porque eres mía y tú lo sabes Te sigo pensando y como un loco yo ando, me estoy embriagando Pero esto no me está gustando y te digo que Mucho te extraño yo mujer, hace tiempo te quiero tener Pero tú no te dejas ver y siento que la vida no es justa En mis sueños yo te puedo ver, comienzas a desaparecer Entonces no te puedo tener y siento que la vida no es justa Y dime lo que es lo que vamos a hacer, ma dímelo, yo te quiero tener, tú pídelo Hasta el amanecer yo te quiero comer, te quiero con placer Y dímelo, que es lo que vamos a hacer, ma dímelo, yo te quiero tener, tú pídelo Hasta el amanecer yo te quiero comer, te quiero con placer